Tal como dijéramos, Rubén Olivares contra Walter Silly ya están sobre el entarimado. En la segunda por el título mundial de las 118 libras, Romeo Anaya contra Rogelio Lara. En la tercera pelea de la noche, Bobby el invicto Chacón enfrentándose a Chucho Castillo. En la cuarta pelea, Hugo Barraza de Colombia contra David Sotelo. Bueno amigos, ¿todo listo? Suena la campana y nos vamos al primer round. Pelea pactada 10, Rubén Olivares haciendo su presentación oficial en la división de los plumas. Un zurdo le ha tocado esta noche. Ahí vemos con calzón oscuro al muchacho de Nueva York, Walter Silly, que dio en la báscula hoy 125 libras y media. Rubén Olivares marcó 126 y media. El tercer hombre dentro de las sogas es Dick Young. Bastante se espera de Rubén Olivares esta noche. La afición está a la expectativa ya que de aquí se deduce si podrá o no podrá hacer campaña en la división de las 126 libras. Donde en este momento es Monarca Eder, perdón, José Legrá, quien debe exponer su título en los próximos días frente a Eder Joffre. Primero round, round de estudio. Es el neoyorquino quien trata de hacerse al control de la pelea. Olivares bastante precavido. Siempre ha tenido problemas Olivares con los zurditos. El récord de Rubén Olivares hasta este momento es de 68 peleas ganadas, 3 perdidas, 1 empate, 63 knockouts. Todo este historial lo logró como peso gallo en la división de las 118 libras, donde hizo historia. No solo para México, sino para el boxeo mundial. Y ahí vemos intercambio de golpes, llevando la iniciativa el zurdo de Nueva York. Primer round, round de estudio de una pelea pactada 10 en la división de los plumas. Intercambio de golpes, saca la mejor parte allá del zurdito. Y ahora lo prendió Olivares, entrando bonito con una derecha. Ahora sí es Olivares quien trata de hacerse al control de la pelea. Lo conectó con una derecha y se le hicieron de hule las piernas al neoyorquino. Ahí vemos nuevamente a Olivares. Ahora sí está a la casa del muchacho visitante. Lo lleva contra las hogas, el Irland... Pelea pactada 10 desde el fabuloso foro, cuando suena la campana y finaliza el primer round. Una función boxística más desde el fabuloso foro de Inglewood. Lleno completo esta noche en el local. Que es propiedad de Joaquin Cook. Promotor de boxeo esta noche es Dan Frazier. Secundado por George Parnassus. Otra noche estelar aquí en el fabuloso foro. Repito, lleno completo. Para ver a Romeo Anaya defender su título frente a Rogelio Lara. Y ver al invicto Bobby Chacon frente a Chucho Castillo. Se prenden los focos rojos indicando que deben salir los ayudantes dentro del entarimado. Primera pelea de la noche. Roberto Olivares de calzón blanco. Walter Silly de Nueva York. Calzón verde o calzón oscuro. Calzón verde o calzón oscuro. Hoy vamos a ver cuánta gasolina trae para esta pelea. El referí de la contienda es Dick Young. El peso de Olivares el día de hoy fue de 126 libras y media. Contra 125 y media de su oponente. Vuelve Olivares nuevamente tratando de descifrar el estilo del zurdo neoyorquino. Vuelve a Olivares, vuelve a la carga, el público entusiasmado. Ahí lo hizo fallar muy bonito Olivares y salió. Vuelve y entra con la izquierda por delante. En pleno mentón del de Nueva York. Y este está sintiendo el castigo. Y lo prendió Olivares. Trata de irse a las hogas. Iba a caer, pero las hogas lo detuvieron. Está golpeando a dos manos. Olivares se interpone el referí. Y ha sido todo. Ha decretado knockout técnico el referí. Y Rubén Olivares se acredita. Una victoria más por la vía del knockout. Un minuto 38 segundos del primer round. Un minuto 38 segundos del segundo round, perdón. Cuando se ha detenido esta contienda. Vamos a ver si es oficial. Van a hacer el anuncio oficial. Es un minuto 24 segundos el tiempo exacto. Rubén Olivares.